Bueno, pues muy buenas y bienvenidos una vez más por el canal, para aquellos que no me conozcáis, yo soy Sergi, para aquellos que ya lo hagáis, estamos en un nuevo vídeo, como dice el día de hoy, nos encontramos de nuevo en Transporfeber, porque vamos a comenzar con el capítulo número 27 de nuestra serie de Renfe, esta Renfe ficticia que tanto os sigue gustando y que de nuevo me lo volvisteis a demostrar en el episodio anterior, más de 90 y pico, valoraciones positivas, de verdad chicos, muchísimas gracias tanto por aquellas votaciones como por todos los comentarios que me dejasteis, algunos de ellos relacionados con el tema aéreo, ya sabéis que tenemos ahora mismo un gran problema con el tema de los aviones, porque es que compramos un Airbus A320 pero nadie lo utiliza, es decir, todavía parece ser que las poblaciones no son lo suficientemente grandes como para que se vean en la necesidad de tener que utilizar este medio de transporte tan colosal como sería el caso de un avión, así que en el momento en que ese Airbus A320 de Luftasa llegue al final de su vida útil, lo venderemos y compraremos otro más pequeñito, ya lo comenté en episodios anteriores, así que si no lo habéis mirado, os recomiendo que le echéis un vistazo, tendréis como siempre todos los vídeos por el canal, y bueno, pues vamos a comenzar con este capítulo número 27, tenía ya ganas porque hacía ya bastante desde el anterior episodio, creo que fue el sábado cuando lo subí, así que vamos a comenzar, hoy, pese a que tenéis esta imagen de fondo preciosa del talgo, este talgo, bueno, la última incorporación a nuestra flota de Renfe, hoy nos vamos a dedicar al tema de las mercancías, perdón, es cierto que en la zona este llevamos muchísimos años, muchísimos años sin dedicarle ni siquiera una pizca de atención, así que hoy nos vamos a centrar en eso, o por lo menos lo voy a intentar porque antes también tenemos que hacer una gestión de tema de transporte de personas, pero será lo único que hagamos, ¿vale? Hoy me gustaría, ya os digo, centrarme en el tema del transporte de mercancías, sobre todo en tema de transporte de mercancías por carretera, no creo que hoy construyamos o compremos ningún tren de mercancías, porque ahora mismo no me hace falta, pero sí que es cierto que tenemos que reorganizar algunos aspectos, sobre todo de la zona este, porque en la zona noroeste ahora mismo funciona sola, o sea, es que ella sola funciona perfectamente, sin que es cierto que en un futuro me gustaría, por supuesto, transportar más mercancías, pero ahora mismo vamos a dejarla así tal cual, vamos a centrarnos ahora en la zona del este y en los alrededores, es decir, Barcelona, pues Mallorca también, yo que sé, Albacete, Murcia, toda esta zona, ¿vale? Me gustaría centrarme en estos asuntos. Así que bueno chicos, ya sabéis, un pedazo de like si queréis que traigamos de nuevo transporte por el canal, y vamos a comenzar. También avisaros para todos aquellos seguidores de esta serie, que yo creo que sois la mayoría, avisaros de que me he dado cuenta, y gracias a mis amigos, esto se lo tengo que agradecer también a mis amigos porque me lo dijeron, el canal se ha transformado en un canal de Transporfeber, y eso por supuesto no puede ser. Yo adoro este juego, me encanta, me lo paso genial, como un niño pequeño, lo sabéis, lo habéis visto, pero lo que sí que es cierto es que tengo muchísimos otros juegos que me gustan también muchísimo, y me he estado centrando demasiado en Transporfeber, así que continuaremos por supuesto con la serie, pero desde luego con una menor frecuencia. Eso sí, por favor, os pediría que lo valore así positivamente, no por nada, sino porque a mí me ha sido muy feliz, y así pues todavía vengo más contento a grabar esta serie de Transporfeber. Bien, por supuesto, mientras que no traigamos tan menudo Transporfeber, lo cubriremos esos huecos con otros juegos, en este caso, pues por ejemplo, OMSI, que ya sabéis que yo creo que es uno de los pocos juegos que está por encima de Transporfeber en cuanto a transporte de pasajeros, sería el caso. Así que nada, lo dicho, vamos a comenzar y vamos a ver que, bueno, cuál es el asunto este que os he dicho que tiene que ver con los pasajeros, pese a que os he comentado, pese a que os he comentado, perdón, es que no sé hablar, que hoy me quería centrar en el tema de transporte de mercancías. Bien, pues el problema reside aquí, en Murcia. ¿Por qué reside el problema en Murcia? Porque lo que hicimos fue construir nuestra estación de trenes, pero claro, ¿quién va a ir a esa estación de trenes? Nadie, porque es que creo que no está ni cubierta. O sea, puede que esta parada llegue... no sé si llega o no, la verdad, sinceramente. O sea, es que no llega, ¿veis? No está cubierta la estación de trenes, así que tenemos que hacer una línea de autobús que nos conecte con la estación de trenes. Había pensado en hacer una línea exclusiva para la estación de trenes. ¿Cómo sería la línea? Pues muy sencillo. O bien ponemos aquí una estación de autobuses en plan... bueno, una estación, no, una parada de autobuses en plan con una rotonda, como la que tenemos en Valencia, o... o... otra opción podría ser el que viniese por aquí un autobús, se metiese por esta carretera, tal cual, pi, 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 creamos aquí otra salida y que se vuelva por la autovía. Yo creo que en mayor dificultad no debería tener... ojo, mirad que instantánea tan bonita, chicos. Mirad que instantánea tan bonita viniendo el... el talgo por ahí, tío. Qué guapo, tío. Y ahora saldrá por el otro lado. Ahí lo tenemos, mirad que guay, eso está... está guapísimo, tío. Está muy, 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 muy guay. Así que lo que necesitamos es eso, es la... la línea de autobuses que se me olvidó, ¿no? Se me pasó por completo en el anterior episodio, así que vamos a darle caña. Simplemente, ya os digo, con hacer una línea que me conecte la estación de autobuses con... con esto, con la estación de trenes, yo creo que es suficiente. Así que ya que tenemos aquí esta zona despejada, pues podríamos poner una estación de autobuses, pues de... una parada, una parada de autobuses. Ay, de verdad. ¿Tenemos así alguna parada guay que no hayamos utilizado hasta ahora? Mira, esta es pequeñita y podríamos utilizarla. Es muy... es muy bonita, tío. Lo que pasa es que no sé muy bien. A ver... Mira, así la podríamos poner. Queda un poco extraño ese paso de cebra. Pero es que, claro, así... Así no sé yo si... si quedaría bien. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Hombre, la podemos poner aquí. La ponemos aquí, chicos. Mirad esto, si la ponemos aquí... Mira, aquí estaría muy guay. Creo que la vamos a poner aquí y después la conectaremos, ¿vale? Vamos a ponerla aquí y ahora la conectamos mediante una carreterilla pequeña. Esta de aquí mismo. Ay, que no me deja. Ay, que no me deja. Ya comenzamos con las tonterías detrás por Feber. No se puede construir. O sea, directamente no se puede construir. No nos dice ni el por qué. No, no se puede construir. Vale, borramos esto. Vamos a ver... vais a ver cómo sí que se puede construir. Como que me llamo yo aquí Sergi. Vais a ver cómo esto se construye por mis narices. ¿Veis cómo sí que se podía construir? Ay, Dios mío, Dios mío. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser poner... Bueno, nivelar un poco el terreno, que ya sabéis que esto a mí me pone muy nervioso. El tema de la nivelación de terreno es que es una cosa, vamos... Que me pone muy, muy, muy nervioso. Vale. Genial. Ahí lo tenemos. Esto también lo tomamos así un poco. Y bueno, pues ya tendríamos resuelto el tema de la estación de autobuses. La cosa es que me la cubra. Y sí, me lo cubre todo. Me lo cubre todo, exactamente todo. Perfectamente todo. ¡Hola! ¿Por aquí se podrá entrar? No, ¿verdad? Aquí no se podrá entrar. Es una pena. Bueno, es que es un parking para coches. Que no hay, es tío. No es mal que no se pueda entrar. Vale. Así que vamos a crear una nueva línea, o otra más, de autobuses. Vale. Que me conecte, pues, esta parada con la estación de autobuses. O sea, sí, ya está. No tendría mayor dificultad. Entonces, pues esto podríamos llamarlo línea 2... Línea 2 Murcia. Vale. Línea 2 Murcia, porque como también va a entrar por dentro de la ciudad. Pues bueno, línea 2 Murcia. Y ya está. Así que ahora lo que necesitamos es comprar un... Bueno, espérate. ¿Por dónde va esta línea? A ver, viene por aquí. Da la vuelta. Perfecto. Tal y como debe hacerlo. Genial. Se mete por aquí. Vale. Vale. Pero ahora lo que necesito es un autobús. Entonces, vamos a ver qué autobús podemos comprar. Oye, ¿por aquí entran coches? ¿En serio, tío? Pero, ¿por qué entra por aquí un coche? Estoy flipando. ¿Por qué hay un coche ahí dentro, tío? Imaginaos que entran coches porque sí dentro de la estación de autobuses. Increíble. De verdad, ¿no tengo una cochera aquí? Yo creía que tenía una cochera. Pues no, no tengo coche. Entonces, ¿desde dónde traje yo...? ¿Lo traje desde aquí? Ah, vale. Creo que traje desde aquí. Vale, vale. Pues bueno, lo vamos a comprar aquí. Me da igual. Comprar. Vamos a buscar un autobús. Vamos a darle tiempo para que cargue. Ya sé que después de usar tantas modificaciones, pues es lo que tiene. Vamos a ver. ¿Qué autobús podríamos utilizar? A ver. Podríamos utilizar algo que no habíamos comprado hasta la fecha. Pero, ¿el qué? O sea, ¿qué autobús? No quiero utilizar la Mercedes Sprinter porque es que tiene capacidad para 15 personas y me parece una auténtica birria. Pero, sin embargo, por ejemplo, este... Este Mercedes estaría guay. Un articulado es que yo creo que... Un articulado para Murcia es demasiado grande, ¿no? Porque no hay tanta gente que vaya a utilizar, al fin y al cabo, esta línea. Vale, pues creo que voy a adoptar por el Cítaro, ¿vale? Por el Mercedes Benz Cítaro de toda la vida. ¿Y de qué color lo vamos a comprar? Pues no tengo ni idea de cómo son los autobuses en Murcia, sinceramente. Así que me voy a inventar el color. Vamos a comprar uno en negro, tío. Que me apetece el negro. Ahí estamos. El autobús negro. Perfecto. Y lo va a asignar a la línea... Pues era línea 2. Línea 2 de Murcia. Genial. ¿Qué tal se verá el autobús negro? Oye, eh. Pues queda muy guay. No es negro. Se ha comprado un is. Pero está muy guapo, tío. Es que en los Mercedes, si le das un toque oscuro, quedan preciosos. Perfecto. Bueno, pues ahí tenemos el nuevo autobús. Que irá haciendo ya su recorrido. Y ahora sí que sí tendríamos conectada esta estación de... Bueno, esta estación de trenes con el resto. Así que a partir de ahora, pasajeros que quieran viajar mediante... Bueno, usando el tren, pues podrán utilizarlo. Fijados, ahora mismo tenemos el 30% de porcentaje... ¿Eh? Porcentaje de los caminos de los habitantes que incluyen al menos una de tus líneas. Bueno, pues eso. ¿Veis cómo tiene el 30%? Eso está bien. Eso es bueno. Eso es bueno. Porque cuanto más porcentaje tengamos, quiere decir que más rápido crecerá la ciudad. Por ejemplo, tenemos el caso de Valencia que tiene el 33% y ya tiene 868 habitantes. No está nada mal, chicos. Va creciendo esto ya, como veis. Hombre, a ver, no lleva el ritmo de... No lleva el ritmo de Vigo, pero... Pero oye, poquillo a poquillo, ¿no? Vale. Tema de mercancía. Vamos a comenzar ya con las mercancías. Si recordáis, teníamos un problema con las mercancías y nos saltó aquí la notificación en un par de episodios. Y realmente me gustaría saber por qué es. Estos camiones salen llenos, estos camiones de aquí. Y realmente... A ver, estos camiones... Esperad, porque estas fueron de las primeras líneas que yo construí y no me acuerdo realmente ni dónde vamos. Vale, son... Es madera... Son trocos de árboles. Ostras, tenemos aquí un gran problema. Vale, vamos a ampliar esto. Vamos a comprar mucho más camiones. Vamos a comprar mucho más camiones. ¿De qué estilo son? Porque ya directamente esto no tiene mayor complicación. Esto es simplemente comprarlo del mismo estilo y ya está. Son de UPS, ¿no? De UPS. No sé muy bien cómo se pronuncia esa empresa. Sé que es muy famosa. Pero no sé muy bien cómo se pronuncian. Vale. Y ahora la segunda pregunta. ¿Dónde está la cochera de Valencia? La cochera de Valencia... Ah, vale, está aquí. Mira, está aquí a las afueras todavía, ¿eh? A estas alturas todavía están hacia afuera. Es increíble. Vale, camiones de UPS. UPS. Yo creo que vamos a comprar, pues, unos cuatro. No, vamos a comprar tres y lo que haremos será ampliar la carretera. ¿Vale? Vamos a comprar tres y ampliar la carretera. Si los encuentro, claro. A ver. Exacto. Y los quiero que transporten... ¿Era troncos de madera? ¿Troncos de árboles, no? ¿Era? Uno, dos y tres. Correcto. Entonces lo vamos a asignar a la línea de... 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 Pues no tengo ni idea qué línea es. Sinceramente. Sinceramente no tengo ni idea de qué línea es. Era línea de... ¿Será madera? ¿Madera Valencia? ¿Puede ser que se llame así? ¿Madera Valencia? No, esta no es. Eh... Tiene que ser troncos, troncos. ¿Troncos Valencia? ¿Puede ser esta? Correcto, es esta. Vale, genial. Pues ahí van los tres nuevos camiones. Lo bueno de comprarlos del mismo modelo... Es que en un futuro, cuando se tengan que sustituir, se sustituirán por los mismos. Es decir... Como yo no se compran iguales, pues serán idénticos. Problema, porque tienen menos capacidad que los que hemos comprado, por ejemplo, en la zona de Vigo. Pero bueno, me da igual, ¿sabéis? Por lo menos hay un pelín de variedad. Y se ven bastante guays. Por cierto, respecto al tema de modificaciones... Tranquilos, chicos. De verdad. Estoy preparando la lista de mods desde hace un montonazo de tiempo. Pero... Os pido paciencia porque es muy complicado. Son 190 modificaciones. Y muchas de ellas, pues ya no están activas. Tengo que buscar otro enlace del que tenía. Etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya hemos ya muchos meses con esta serie. Así que... De verdad, pido paciencia, por favor. Pido paciencia. Vale. Hemos dicho que hemos comprado de aquí nuevos camiones. Pero, por supuesto, tenemos que ampliar esta carretera. Porque es una auténtica birria. Por donde llevan años y años metiéndose nuestros camiones. Por aquí. O sea, es que... Necesitamos mejorar esto ya. Entonces, para ello vamos a venir hasta este menú. Vamos a buscar una carretera. Bueno, vamos a mejorarla por esta, creo yo. Mirad, mirad qué pedazo de cambio. Ahí lo tenemos. Ahora sí. Ahora sí. Esto ya es otra cosa, eh. Bueno, bueno. Qué pedazo de carretera estamos poniendo aquí. Y aquí, bueno, pues no podemos porque es demasiado amplio. Pero sí que podemos poner esta. Tampoco podemos poner esta. ¿Por qué, tío? Vale, vamos a hacer aquí un arreglo. Vamos a hacer un arreglillo por aquí. Entonces, para ello vamos a pausar el juego un segundo. Porque vamos a borrar esto de aquí. Vale, vamos a borrar esto de aquí. Vamos a conectarlo tal que así. A ver. Vale, lo vamos a conectar tal que así. Esto, a ver si me deja mejorarlo. No me deja mejorarlo porque toca aquí. Bueno, pues vamos a tener que reconstruir toda esta carretera al final. Bueno, vais a ver cómo al final me toca reconstruir toda la santísima carretera. Pero bueno, es lo que hay. Vale, vamos a conectarla. Ahora sí que sí, así. De momento lo voy a dejar así. Si en un futuro, pues, tengo que ampliarlo más todavía a una autovía, pues lo ampliaremos a una autovía. Pero no creo que sea necesario. Mola muchísimo que los camiones estén aquí en la tierra, ¿sabéis? Aparcaos. Vale, y aquí vamos a crear una carreterilla pequeña. Que me conecte esto con esto. Así tal cual. Para que se tengan que desviar. Estos camiones no sé dónde van, tío. No tengo ni idea de dónde van estos camiones. Pero bueno. ¿Esto se puede mejorar? No, no me deja. Bueno, me da igual. Me da igual que no me dejen mejorar eso porque realmente me importa esta carretera de aquí. Así que bueno, le vamos a dar ya al play de nuevo. Mejoramos esta carretera. Y bueno, pues ya estaría, ¿no? Bueno, también vamos a mejorar esto. Y bueno, vamos a mejorar también esta entrada. ¿Se va a eliminar un edificio? Bueno, realmente me da igual que se elimine un edificio. Pero bueno. No, pero yo quiero... A ver, vamos a ver. Yo no quiero esto. Porque si yo hago esto prefiero que sea urbano. No, entonces no. Vamos a dejarlo así. O así quizás. A ver. Es que yo no quiero esto, tío. Vamos a ver. Vamos a ponerlo así, venga. Se va a eliminar un edificio. Me da igual. Y aquí ya sí que vamos a poner del otro. No me deja. Bueno, pues esto se va a quedar así de feo. Se va a quedar así de feo por el momento. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Así que bien. Ya tenemos ampliada y mejorada esta nueva línea. Bueno, esta nueva línea no. Esta línea de... De troncos de Valencia. Van a venir ahora a la nueva flota. Y se va a intentar encargar de poder transportar toda esta madera. Que va a llevarse hasta aquí para procesarse en troncos de madera. Los cuales van a ser transportados, pues... No sé muy bien dónde. Madera Valencia. La madera Valencia se transporta hasta aquí, ¿no? ¿Correcto? ¿Correcto, no? Vamos a ver. Sí, exacto. Correcto. Ahí lo tenemos. Y por lo que podemos ver, vamos bastante justillos. Es que tenemos las mercancías... Las tenemos bastante... Bastante olvidadas, tío. Muy, muy olvidadas las tenemos. Oye, tenemos aquí bastante gente. Tenemos 47. Personas esperando. Tren de Valencia a León y a Sevilla también, oye. A Sevilla también más gente. Eso está muy guay, muy guay. Bueno, tenemos aquí un camión que este no sé ni lo que transporta. Ah, vale. Genial. Nos lleva aquí un poco de... ¿De qué es esto? De acero, ¿no? De acero, correcto. Perfecto. Por cierto, ¿cómo van aquí las zonas? A ver, las zonas... ¿Qué tenemos aquí? Veamos. Tenemos zonas de... De tiendas, de comercios. La zona industrial la tenemos bastante abandonada. Esto me da rabia. Esto me da rabia porque, claro... Toda esta zona, ¿cómo la cubro? Es que no puedo cubrirla de ninguna manera, a no ser que destruya algún tipo de edificio. Vale, pues... Debido a que está aquí toda la industria, vamos a proceder a tirar abajo alguna de estas fábricas para construir un almacén y poder transportar aquí mercancías. Vamos a ver. Almacenes. Yo con un almacén pequeño realmente me da... Me sobra, ¿vale? Caciones de camiones. Vale, vamos a ver si podemos girarla por aquí. Ponerla aunque sea en el medio. Vale, podemos hacerlo, pero es que eliminamos cinco edificios, tío. Es que es una auténtica barbaridad lo que eliminamos. Si lo ponemos aquí... Vamos a ver. Lo podemos girar un poco. A ver, vamos a ver. Si lo giramos así, eliminamos cuatro edificios, pero nos cubre toda la zona. Toda la zona industrial, absolutamente toda no me la cubre. Y de hecho, si lo ponemos al revés, vamos a ser listos, ¿no? Vamos a ponerlo al revés porque... Para qué... Para qué... A mí no me interesa que esté de cara al mar, ¿sabéis? Ocho edificios se van a eliminar. ¿Qué dices, tío? Madre mía. Y no nos cubre tanto, ¿eh? Vale, vamos a dejarlo así por el momento, ¿vale? Ya que esta zona la tenemos construida ya... De... Me refiero a esta zona industrial la tenemos ya hecha. A ver, vamos a ver, pero... El problema es cómo hacerlo. Había antes un momento donde me dejaba construirlo con... Destruyendo solamente cuatro edificios, pero ahora solamente me deja cinco y ni eso, ¿no? Colisión, colisión. Tengo todo el rato problemas con las colisiones. ¿Por qué? ¿Colisiones con qué, tío? ¿Qué? Es que se está ampliando esta fábrica, ¿no? A lo bestia. Si no, 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 no me lo explico. Y si elimino aquí... Es que esto es muy... Voy a ponerlo aquí en verdad, ¿eh? Si lo pongo aquí, ¿qué pasaría? Que no me deja ni siquiera. ¿Pero por qué no me dejas, tío? ¿Por qué no me dejas? ¿En serio? Vale, ya creo que ya sé por qué no me deja. Flipante. No me deja porque tengo la parada ahí de autobús, ¿sabéis? Muy fuerte. Vale. Y si yo lo pongo así de esta manera, ¿qué? Mira, aquí destruyo cinco y... Y cómo queda el asunto. Me cubre todo. Pues mira, tío, ya está. A tomar por saco. Ahí tenemos. Queda un poco feo, pero es lo que hay. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Lo necesito para cubrir la zona. Entonces, aquí, bueno, supongo que se podrían construir... De hecho... Estoy planteando el si quitar estas calles, tío. Porque es que lo único que dan son quebraderos de cabeza. Y si quitamos esta calle de aquí... Estas dos empresas se destruirían. Y aquí se quitarían todas estas casas. Voy a cargarme esto. Voy a cargarme esto y os voy a explicar el porqué. Vamos a pausarlo un segundo. Voy a eliminar esto otra vez. Porque lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a quitar... Vamos a suavizar esto. Vamos a poner el almacén bien puesto recto. A ver. Un segundito. Así. Vale. Vamos a ponerlo así. Bueno, tío. Es que... ¿No hay manera esto de girarlo más lento? No hay manera, ¿no? No. Esto no sé si se puede girar más lento o no. 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 Esto gira a lo bestia y punto. Vale. Bueno, pues lo vamos a poner así. Bueno, espérate porque ahora... ¡Uff! Dios mío. Dios mío. Voy a matar gente. Voy a matar mucha gente. Vale. Vamos a ponerlo así. Ahí... Ahí sí que cabría otro edificio. Y bueno. Pues así queda. Yo creo que se puede aprovechar mejor el espacio. Creo yo. Así que vale. Ya lo tendremos ahí. Genial. Le damos al play. Y vale. ¿Qué mercancías son las que estamos transportando que me sirvan para las...? ¿Dónde está yendo este autobús, tío? ¿Qué está haciendo la línea 1? Ah, vale. Que la línea 1 viene por aquí, ¿no? ¿Puede ser? Sí, viene por aquí. Vale, vale, vale. Lo que yo os estaba comentando. Sí. ¿Qué se necesita? Se necesita. Material de construcción, máquinas y combustible. Material de construcción, máquinas y combustible. Y yo estoy transportándolo todo aquí, ¿no? Vale, pues podemos crear otra línea. Vamos a crear otra línea. Vale, vamos a crear otra línea. Dos líneas más, de hecho. Una va a ir desde... Desde aquí. Hasta aquí. Y va a ser la... Va a ser... ¿Qué nombre tiene esto, tío? Porque es que no lo sé. Herramientas... ¿Herramientas Valencia se llamaba? ¿Se llamaba Herramientas Valencia? ¿Puede ser? Herramientas Valencia. Pues va a ser Herramientas Valencia 2. Herramientas Valencia 2. Se le va a llamar. ¿Vale? Y va a ir al otro almacén. Entonces, bueno, vamos a comprar unos cuantos camiones. De los estándares. De los estándares. Perdón. Entonces, a ver. Vamos a ver. Camiones, camiones. Vamos a ver qué camiones tenemos aquí. Eran herramientas, ¿no? Porque lo único que necesito son herramientas. Herramientas, correcto. Herramientas... No, maquinaria. Tío, me estoy rayando ya. Máquinas. Reinstamos máquinas. Vale. Vamos a comprar máquinas. Vamos a ver. Comprar camiones que me permitan transportar máquinas. Camiones que me permitan transportar máquinas y alguno que esté guay. Por ejemplo, este de aquí me permite transportar máquinas. ¿Veis? Estos son los que me permiten transportar máquinas. Vamos a comprar... A comprar dos. ¿Vale? Máquinas. Vamos a comprar dos. Uno y dos. Yo creo que es suficiente para esta línea que es una línea muy corta. Así que habrá bastante... Bueno, que pasará los camiones cada bastante poco tiempo, ¿no? Para poder coger la mercancía. Entonces, a ver. Herramientas. Herramientas. Herramientas Valencia 2. Genial. Ahí tenemos los nuevos camiones. Me gustaría también hacer otra línea. Desde aquí. Que me transporte el combustible desde aquí hasta este otro almacén. Madre mía. Uf, ha costado, ¿eh? Ha sido un duro rival esa frase. Vale. Vamos a poner aquí la primera parada y la segunda aquí. Y esto va a ser, pues... Combustible... Espera un momento. Combustible Centro Valencia. Vale. Combustible... ¿Qué más? Centro... Vale. Centro... Centro... Combustible Valencia. Vale. Vamos a llamarlo Combustible Valencia 2. Combustible Valencia 2. Exacto. Ahí lo tenemos. Combustible Valencia 2. Esto lo podemos cambiar y podemos llamarlo Combustible Valencia directamente. Vale. Combustible Valencia. Entonces, esto se quedaría. Combustible Valencia. Combustible Valencia 2. Vale. Perfecto. Perfecto. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser de nuevo comprar camiones. Vamos a comprar camiones que me permitan llevar este combustible hasta el otro almacén. Que está, pues, en una zona, pues, mejor, ¿no? Está en una zona mejor para transportar lo que sería el combustible a las industrias de los alrededores. Entonces, a ver. ¿El único que puedo utilizar es este? No. También puedo utilizar este. Y, de hecho, voy a utilizar este. Porque es el... Ah, es el no, tío. Me permite llevar combustible. Pues, vale. Vamos a poner que sea combustible. Vamos a comprar dos. Vale. Vamos a comprar dos. Y lo vamos a asignar a la línea de combustible Valencia 2. Combustible Valencia 2. Ahí lo tenemos. Genial. Nuestros nuevos camiones. Esto supongo que producirá un aumento de la producción en cuanto al combustible en este tren de... Que nos transporta, pues, eso, combustible. Ahora mismo va... Bueno, pues, no va a tope, pero casi. Va a llevar 240 toneladas, que no está nada mal. Y, bueno, pues, esto es algo que supongo que en algún momento transporta a la gente. De hecho, ella transporta a gente. Está transportando ahora mismo 14 personas. No está mal. No está mal. A ver, acaban de iniciarse la línea. La gente está, bueno, pues, descubriendo todavía todo esto. Etcétera, etcétera, etcétera. Este autobús lleva 65 personas, ¿eh? Ojo, no está nada mal en lo que transporta. Esta es la línea 1, ¿no? Sí, la línea 1 de Valencia. Bien, bien, bien. Así me gusta que un urbano tenga utilidad. Perfecto. Y creo que Valencia está pegando ahora mismo un boom impresionante, ¿no? Creo que sí. Vale, las industrias van aumentando. Eso está genial. Tenemos cubierto casi todo el tema de las industrias. Tenemos un sobresaliente y un excelente. Pero, sin embargo, no fallan las mercancías. Todavía. De hecho, a ver, una cosa. A ver, Valencia. No. A ver, me gusta mucho el autobús, pero no quiero el autobús. Quiero Valencia. Tenemos 74, 71, 73, 75 y 55. Vale, 55 no pasa nada porque ahora mismo, con la nueva línea, pues vamos a poder llevar combustible a mayor zonas de... Mayor zonas industriales. Pero... Me gustaría crear una zona... ¿Y si creamos un centro comercial? Me explico. A ver, un centro comercial como tal no se puede crear. Pero, ¿os acordáis que teníamos un Ikea? Podríamos utilizarlo como base para transportar un montonazo de materiales. En plan de... No sé cómo explicarlo. ¿Sabéis? En plan de que por los alrededores no paren de salir tiendas. Entonces, claro, parecería como un centro comercial. Podríamos aprovechar esta zona de aquí. Pero, claro, después del tren sería un problema, ¿eh? Después de aquí tendríamos un problema con el tren. Disculpenme si se la vea, chicos, pero es que... Oye, ¿esto qué es? Límite de velocidad. ¡Oh! ¡Oh! Esto yo no lo sabía. ¡Ah, mira qué guay, tío! Bueno, curioso el saberlo. Nunca tiré sin saber una cosa más. Mira, curioso. Ya sé lo de la límite de velocidad. Vale, pero... De verdad, me interesaría mucho esa idea. Pero es que, claro, ¿dónde podríamos hacer esto? Uy, uy, uy. Tenemos aquí problemas con el hierro. ¿Qué pasa con el hierro? A ver, el hierro... Antes de hacer las tonterías de los centros comerciales... ¡Madre mía! ¿Cómo está esto, tú? ¡Madre mía! ¿Cuánto hay aquí? ¿Hay más de mil? No, hay quinientos. Quinientos, vale. ¿Este tren cómo va? Doscientos. ¡Bien! Eso está bien. ¡Dios! ¿Cómo está esto, tío? Mirad cómo está esto. Aparte de que va súper petado. Son todos ya rascacielos, tío. Bueno, rascacielos no, pero... Sin bloques de pisos, ¿sabéis? Esto ya tiene aspecto más de una ciudad. ¡Madre mía, Lord del Noreste! ¿Cómo os estáis poniendo, eh? ¡Madre mía! Voy a cinco fotogramas por segundo, tú. Vamos a pausarlo para que vaya un pelín mejor. Mirad esto, tío. Pero si es que no hay manera. ¿Pero qué? ¿Van todos los vehículos llenos o qué? ¿Los nuevos tranvías que compré también van llenos? No sé ni dónde están, sinceramente. Ergi, que no estás aquí hoy para centrarte en el tema de... Pues este autobús va... Pues no va lleno, tío. Si aquí hay dos personas. O sea, de las 66 que caen, aquí hay dos. ¿Dónde están las otras líneas? ¿Y dónde están los otros autobuses? Me los han robado, tío. Me los han robado los autobuses. Aquí hay un tráfico de la leche, pero me da igual porque es que tenemos el carril bus. Pero es que aquí, por ejemplo, fijaos la cantidad de gente que hay. O sea, 100 personas en la parada esperando. 100. Y no sé dónde está el autobús. Es que no sé ni dónde están todos los autobuses. A ver, aquí tenemos un autobús. ¿No? ¿Es una parada? Uy, no sé a qué le he dado. ¿Dónde están? Tienen que estar todos atascados en algún sitio, ¿no? ¿O cómo está el tema? ¿Esto es un autobús? Aquí tenemos un autobús. ¿Pero este qué línea es? Este es del aeropuerto. Este no. Este va vacío. Este tubo va vacío. ¿Pero dónde están los...? Mira, aquí hay un tranvía. 60. Pues no entiendo, tío. No entiendo el por qué... Madre mía, tío. No entiendo el por qué... El por qué hay tanta gente. ¿Solamente lleva 60 de capacidad? No entiendo. Mira, aquí tenemos un autobús. 240 man llenos otra vez, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo maldita mente creer. ¿Cómo va el biarticulado? Lleno. Otra vez van llenos los autobuses, tío. Vamos a comprobarlo. Es la misma línea de siempre. La línea de... Esta de... La de Vigo Coimbra. Entonces, a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Vale. Vamos a comprar más autobuses. Decidido. Vamos a comprar tres autobuses más. Vamos a comprar tres autobuses más para esta línea. Vale. Así que a ver. ¿Dónde está la cochera? Aquí. No. Esta no. Esta de aquí. Vamos a comprar tres autobuses más. A ver. Tres autobuses de este estilo. No. Eran de este. Eran de este. Entonces. Uno. Dos. Y tres. Y nos asignamos a la línea de... Línea de... ¿Qué línea era, tío? Era Vigo Coimbra. Vale. Perfecto. ¡Hala! Estamos hablando de que ahora mismo podemos transportar a unas doscientas... Pues... Unas... Setecientas personas más. O sea. Una auténtica barbaridad. Así que ahí está. Nuevo servicio. ¿Querían servicio? Pues ahí tenemos el servicio nuevo. Vale. Me voy a sentar otra vez en lo que estaba haciendo. ¡Dios! ¿Pero qué es esto? 800. Bueno. Pero nuestro tren tiene capacidad para más, ¿no? ¿Qué capacidad tenía este tren? Uy. Pues bueno. Va por ahí rondando, ¿eh? Por ahí rondando. Y la producción está a tope. ¡Hala! Que hemos llegado al tope. Al límite. Dios mío. Vale. Bueno. Ya os digo. Todo esto lo revisaremos más adelante. Ahora mío me... Me tiene a mí... Eh... Preocupado el tema del hierro. Aquí hay 250 y pico de hierro almacenado. ¿Vale? Y... Y realmente este hierro, ¿dónde va? Este hierro va aquí. Hierro no tienen, tío. Vale. Necesitamos más camiones. Necesitamos más camiones para esta línea de hierro. ¿Y qué... ¿Cuáles... ¿Qué camiones son los de la línea de hierro? Vale. Son los... Son naranjitas, ¿no? Son camiones naranjas. Vale. Este tiene 32 años el camión. Madre mía. Bueno. Supongo que se sustituirá en breves. Vale. Vamos a ver. ¿Dónde está la cochera? Aquí. Cochera. Vamos a comprar dos camiones más. De los naranjas. Unos camiones eran... Unos camiones que eran naranja. No sé cuál. Ah. Estos de aquí. Vale. Y llevan hierro. Hierro. Genial. Uno y dos. Y lo asignamos, pues supongo que será a la línea de hierro Valencia, ¿no? Hierro Valencia tiene que ser. Bueno, yo lo he dado aquí muy rápido. Vamos a comprobar si está la de hierro Valencia. Sí, es la de hierro... Es la de hierro Valencia. A ver. ¿Y la otra línea dónde va? ¿Esta línea dónde... ¿Qué lleva? No entiendo. Es una línea de autobuses, es lo otro. Ah, vale. ¿Qué está la línea de autobuses? Vale, vale. Que va por el mismo sitio. Nada. Rayada resuelta. Ningún problema. Creo que esta carretera no la voy a mejorar de momento. Porque no creo que me haga falta, ¿no? Es que no va a ningún sitio. No va a ningún sitio. Bueno, lo único que este autobús sí que lo utiliza. Pero bueno. Estos autobuses. Mira, este va vacío. Son dos autocares. Uno casi vacío y el otro vacío totalmente. Vale. Entonces, aquí de momento no nos hace falta más camiones. Porque es que la producción no es la suficiente. De hecho, la producción está bastante limitada ahora mismo. Vale. ¿Este autobús dónde va? Este autobús va a Cuenca y lleva 32 pasajeros. Y este otro autobús va a Cuenca también y lleva cero. Bueno, no pasa nada. Este lleva 48. Desde Albacete. Desde Albacete lleva 48. Ojito, cuidado, ¿eh? Carbón. Vale. Parece ser que el carbón tenemos más de lo mismo. Correcto. Ojo. Ojo. Vale. Ay, madre mía. Que la gaso ha dado ahí. Digo, ya me he asustado. No puede ser. No puede ser otra vez. Vale. El carbón... ¿Dónde va? Carbón. Pero el carbón se tiene que transportar a algún sitio, ¿no? La línea amarilla. La línea amarilla va... Hasta aquí, ¿no? Vale. ¿Y cómo vamos de carbón? Vale. De carbón tienen suficiente, ¿no? Vale. Parece que de carbón van bien. Sí. De carbón van bien, creo yo. Genial. Pues no voy a comprar más camiones de carbón. Bueno, para que me transporte en carbón, creo yo. No renta. Vale. Este es el tren que va a dirección a... A León. Ahí lo tenemos. El Talgo. El otro no sé, sinceramente, dónde está. Y supongo que irá camino rumbo sur. Vale. Vamos a hacer lo que os he comentado, chicos. No sé. Tengo ganas de hacerlo. Pero tiene que ser en algún sitio así cercano a la ciudad. Pero que... Que no moleste. Que realmente aquí podríamos... Bueno. Vamos a construirlo por aquí, creo yo. A ver. Vamos a ver. Vamos a pausar el juego un segundo. Vale. Vamos a pausar el juego un segundo. Porque vamos a empezar a eliminar carreteras de Tutiplen. Porque todo este barrio de aquí no lo quiero para nada. ¿Sabéis? Y creo que aquí lo podríamos construir. Esa carretera la voy a dejar por el momento. Por el momento la voy a dejar. No quiere decir que en un futuro no la quite. Pero por el momento la voy a dejar. ¿Vale? Y lo que yo quiero ahora es el Ikea. Ese famoso Ikea. Esto. ¿Solamente tengo uno? Si no, solamente hay este. No sé para qué sirve, de verdad. No tengo ni idea para qué sirve. Lo que sí que es cierto es que es gigantesco. Y lo quiero poner. 30 millones vale. Nada más y nada menos, eh. No sé para qué sirve, ya os digo. Pero lo quiero poner. Lo que pasa es que aquí no puedo ponerlo porque está súper mal construido. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto. Toda la entrada de Valencia la vamos a quitar. Ahí estamos. Por un Ikea, eh. Madre mía. Reconstruimos Valencia entera por una... Por una tienda. Bueno, por un... Sí, por unos grandes almacenes. Sería, básicamente. Es que no tengo ningún otro sitio donde ponerlo. A ver, lo podría poner... Aquí. Si lo pongo aquí, ¿qué pasa? Vamos a ver. Aquí lo podríamos poner, en verdad. Pero es que no me gusta que esté... No me gusta que esté tan así, tío. ¿Sabéis? Es que no me gusta. Esta inclinación que hay en Valencia es muy puñetera. Es muy puñetera. Y no sé dónde ponerlo. ¿Dónde podríamos ponerlo? Mira, aquí está guay. No, 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 no. Vuelve, vuelve, vuelve. Mira, aquí está genial, tío. Ya está. No hay vuelta atrás. ¿Se puede mejorar de alguna manera? No. No ve. Vale. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser poner... Carretera urbana. De hecho, vamos a mejorar esto. A ver. Vamos a mejorar esto. Esto no se puede porque... ¿Por qué? ¿Por el... ¿En serio? ¿Por el cruce este? ¿Por qué no se puede? ¿Por el camión? ¿Por qué no se puede? ¿Por esta intersección, en serio, no se puede poner esto grande? Estoy flipando. O sea, simplemente porque no se puede, ¿no? Pues sí que se va a poder. Ya te digo yo que se va a poder, tío. Ya te digo yo que se va a poder. Bueno, espérate porque a lo mejor... A ver. Vamos a ver. No me toques la moral. ¡Hola! ¿En serio tengo que eliminar todo esto, tío? Por el cruce de las narices. Joder, macho. Bueno, que se reconstruya todo. Ya está. Ahí estamos. Genial. Necesitamos eso. Y aquí vamos a poner esto como una caña más pequeñita. Ay, tío. Soy tonto. Pero es un momento. Ya sé, claro. Por eso no me dejaba. Porque soy tonto. Soy un poquito retrasadito. Tranquilos, eh. Tranquilos. Ya me he dado cuenta. Ya me he dado cuenta de cuál es el problema. Ya me he dado cuenta. Vale, 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 vale. Ahora sí. Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está. Ah, es que se han intentado poner carretera secundaria. En vez de carretera urbana. ¿Sabéis? Entonces, pues como que no, no. Pues como que no. Vale. Entonces esto lo dejamos por aquí. Y ahora esto. Vamos a mejorarlo. También. Y este no me deja. Este sí. Vamos a mejorar esto. Creo yo. Bueno, pues mira. Eso se va a quedar así. Ese tramo, ¿no? Este tramo sí. Bueno, tío. Ya lo mejoraremos en otro momento. Ya lo mejoraremos en otro momento. Que ahora mismo, pues como que no. Tenemos otros problemas más graves por resolver. Como sería, por ejemplo, el caso de intentar arreglar esto. A ver. No se puede construir. Muy bien. Muy bien, juego. Muy bien. Muy bien. Qué machote eres, juego. Vale. Y esto lo vamos a borrar. Vale. Perfecto. Vamos a reconstruir esto de aquí. Vale. Y ahora... Que me has dejado solo. A ver. Vamos a ver. ¿Pero por qué no se puede construir esta? Colisión. ¿Pero cómo que colisión? ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? Entonces, si no lo conecto en esto, ¿cómo quieres que...? Vamos a ver qué sentido tiene si no lo puedo conectar. ¿Una carretera pequeña? Ah, que solamente puedo poner esta carretera. Tócate la narices. Bueno, me da igual, tío. Pues ponemos esto así. Me da absolutamente igual. A ver. ¿Así se va a quedar? ¿Así está recto? Bueno, más o menos. Menos que más. Vale. Ahí lo tenemos. Genial. Y ahora vamos a poner esto aquí. Pendiente demasiado grande. ¿Pero tú estás tonto? ¡Ay, madre mía! ¡Uy, uy, 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 uy! Pero tío, ¿de verdad tanto puedes hacer esto? ¿Me estás vacilando? ¿O cómo está este tema tan divertido que me comentas? A ver, vamos a ver. Vale, ahora sí que me deja. Menos mal. Vale. Y esto lo conectamos aquí. Perfecto. Y esto lo vamos a conectar aquí. Genial. Perfecto. Ahí lo tenemos. Genial. Y, y, y... ¿Esto lo puedo mejorar ahora? A lo mejor me deja. No me deja por colisión. Colisión aquí. Esto está mal hecho, tío. Este... Este IKEA está mal hecho. Pero bueno, vale. Me sirve. Me sirve. Lo que no sé es si podré dejar aquí mercancía. Yo intuyo que sí. Entonces la idea sería transportar aquí... Eh... Eh... Digamos que... Mercancías para tiendas, ¿no? Lo que conocemos para tiendas. Aquí vamos a poner esto también así. ¿Así? ¿Lo ponemos así o más grande? Creo que lo vamos a poner así. Vamos a ponerlo así. Vamos a avisar el terreno un poco. Porque si no, aquí no va a construir ni Peter. Y queremos que construyan aquí, gente. Vale. Genial. Y ahora vamos a darle al play. Obviamente. Y lo que necesitaría sería... Que me transportase en mercancías. Pero de las... Bueno, pues de las que son azules. ¿Dónde está? A ver. Un comercio. Vale. Que son herramientas. ¿Qué pasa? Vehículo de carretera. Ningún camino. ¿Cómo que ningún camino? ¿Dónde está este autobús? ¿Y un camino para qué? ¡Ay! Que hemos quitado la carretera. Espera, espera, espera. Que hemos quitado la parada. Perdón. No la carretera. La parada. Hemos quitado la parada. Cierto. No me había dado ni cuenta. Vale. Pues vamos a poner una parada aquí. Ya está. Vale. Y ahora ya debería estar todo resuelto otra vez. Vale. Ya está. Ya está. Nada. Pequeño fallo. Pequeño fallo fácil de resolver. Vale. Y yo quería hacer algo. ¿Qué iba a hacer yo, tío? Así estaba mirando. Necesitamos herramientas, alimentos y mercancías. Vale. Pues tenemos dos cosas. Tenemos herramientas que las estamos fabricando aquí. Y también tenemos alimentos que las estamos trayendo aquí con el tren. Vale. Vamos a crear dos líneas. La cuestión será... Esto será... Esto me contará como un almacén. ¿Podré dejar aquí cosas? Vamos a ver si podemos dejar aquí cosas. Vamos a crear dos líneas. Una línea que me vaya desde aquí... Desde aquí hasta aquí. Vale. Y será pues... Centro comercial. Comercial. Valencia. ¿Verdad? Podríamos ponerle un nombre de un centro comercial, ¿no? Por ejemplo, Buonaire. Que es un centro comercial de aquí... De Valencia. Bueno, no es de Valencia exactamente. Es de las afueras de Valencia. Pero vale. En fin. Es lo más conocido. Vale. Entonces vendría por aquí. Y... Vale. Y tenemos que hacer otra línea. Otra línea. Dios mío. Los lagazos... Están al pie de día. Vale. Aquí, primera parada y segunda parada. Esto sería... Centro comercial. Comercial. Por favor, Sergio. Aprende a escribir. Comercial Valencia 2. ¡Ay! No me he dejado escribirlo. Bueno. Centro comercial. Bueno, pues tenemos que poner... CC. C. C. Valencia 2. Vale. Y el otro, pues CC Valencia 1. ¿Dónde está el centro comercial? Que lo he puesto por aquí antes y ya lo vamos a cambiar. Centro comercial. Centro comercial. Entonces vamos a quitar el centro comercial. Vamos a poner CC. C.C. Punto Valencia. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Genial. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser construir... No, comprar. Perdón, comprar. Vamos a comprar dos camiones. Vamos a comprar dos camiones que me lleven... Uno, alimentos desde... Desde la estación de tren hasta el Ikea. A ver, necesito alimentos. Algo que me pueda transportar alimentos. Esto me permite llevar cereales, pero necesito los frigos. De Ikea no tendremos un camión, por casualidad. No, ¿verdad? Qué pena, tío. Pero podemos llevar de estos. Venga, vamos a comprar de estos. Serían alimentos... Alimentos 1 y 2. Vale. Y el otro, pues vamos a hacer que sea de herramientas y que sea de Michelin. Venga. De Michelin. Bien, entonces, va a ser herramientas. Uno y dos. Vale, genial. Entonces, este camión lo vamos a asignar a la línea de centro comercial... Centro comercial... El dos, ¿no? Sería. ¿Dónde está el centro comercial? Tío, no encuentro el centro comercial aquí. Al dos. Genial. Tú. Vas ahí también al centro comercial dos. Centro comercial dos. ¿Dónde está el centro comercial? Centro comercial dos. Vale, genial. Y vosotros dos vais a ir a centro comercial uno. Centro comercial uno. Perfecto. Vale. Y se supone que en un futuro las empresas, aquellas de allá del sur y todo eso, comenzarán a aumentar su producción y a transportar cosas aquí. Si la gente ve que esto es un futuro, ¿vale? Que es el futuro, que aquí puede haber negocio, pues intuyo que comenzarán a ampliar y a construir cerca de esta zona. Espero, ¿vale? Espero. Puede que me equivoque. No lo sé. Ya sabéis que esto es muy... Muy a suertes. Vale. Vale, ahí tenemos el Ikea. Genial. Y bueno, chicos, yo creo que vamos a ir dejando por aquí el episodio. Hemos avanzado bastante. Hemos resuelto algunos asuntos que teníamos pendientes. Vamos progresando en la serie. Todavía tenemos muchísimas cosas por hacer, así que no os preocupéis. Y bueno, pues yo creo que poquillo más. Como siempre, un pedazo de like si os ha gustado. Dejadme cualquier tipo de comentario en la descripción. Si queréis. Si queréis, obviamente. Si no, pues nada. En la descripción. No, perdón. En el... ¡Hola! Vale, no, nada que había aquí. En el cajón de comentarios creo que hemos avanzado bastante. Por cierto, el combustible. ¿De dónde es este combustible? De albacete. Pues parece ser que a los de albacete se le están acumulando, ¿eh? La faena. Lo dicho. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por haber llegado a este punto. Bueno, ahora no con un pedazo de like si ha sido así. Volveremos a traer el Transporferer más adelante. Por supuesto. No os preocupéis porque sigo enganchadísimo a este juego. Espero que... Bueno, pues que... No sé, tío. Espero, espero. Es que estoy súper centrado para ver si funciona porque me tiene muy rayado. Quiero despedirme pero es que me tiene muy rayado esto del Ikea. Me tiene muy rayado. Por cierto, preciosas vistas aquí de fondo con la estación del norte. Me tiene muy rayado porque no sé si va a entrar algún camión. Este camión, mira, este camión viene aquí, ¿no? Vamos a ver qué hace. Y ahora despediremos por tercera vez. No pasa nada. Obviamente no lleva mercancía. Va vacío. Porque ahora mismo no hay a quién traérselo, básicamente. Vale, ahí vienen. ¿Y qué dan la vuelta por aquí o cómo está esto? ¿Dan la vuelta por detrás? Yo antes he visto que paraban detrás, pero no sé yo hasta qué punto funciona esto. No sé. Es que nunca la he construido, la verdad. Nunca había construido este... Nunca había construido este centro comercial, este Ikea. Pero está muy guay, ¿eh? Está muy chulo el Ikea. Vale, vienen por detrás los camiones. Y quedan todas la vuelta, ¿no? Tiene una velocidad, llevan 20 km por hora. O sea, que está limitado a 20 km por hora en esta zona. Vale, pues lo he dicho. A ver si en un futuro se anima la gente a construir por esta zona. Porque cubrimos todo, ¿no? Básicamente toda esta zona la cubrimos. Bueno, en verdad tampoco cubrimos tanto, ¿eh? Solamente cubrimos esto. Solamente cubrimos esto. Bueno, chicos, no sé. Ya veremos. Espero que os haya molado la idea. Ahora sí que sí, me voy a despedir ya. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Espero que os haya molado. Un pedazo de like que no se os olvide. Tenemos aquí la primera construcción. Un comercio. Vale, funciona. Funciona, lo estáis viendo. Funciona. Ahí tenemos un comercio. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Muchos besitos. Y nos vemos en la próxima. Como siempre, recordaros que en la descripción tenéis un pedazo de descuento para TrasporFever. Chicos, si queréis este juego, que sepáis que a través de la descripción lo podéis encontrar. Es muy baratito. Me despido. Muchos besitos. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. Colabora y apoya al canal comprando tus juegos al mejor precio utilizando el enlace en la descripción. Muchas gracias. 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 Gracias.